Con una discusión muy rica, se ha aprobado por mayoría un punto intermedio que es las tierras que vamos a usar para entregarle a esa gente que está en el padrón de demanda habitacional que lo vamos a hacer y regularizar lo que estaba. Y lo que decía recién, me parece que estamos en un momento de inflexión histórico en la ciudad. Ha costado muchísimo, pero bueno, las lágrimas en los ojos de lo que siempre han luchado y de lo que siempre han esperado, se hace sentir, tenemos las herramientas. Agradecerle a todos los concejales, como decía recién a los concejales que nos dieron la discusión porque nos hacen crecer, nos hacen ser más humildes, nos hacen encontrar los puntos de equilibrio, pero sobre todo para la gente, que son los que están esperando lo que necesitan. Hoy la gente, y como recién le decía a los concejales, esto va a trascender la gestión de uno. Tal vez haya alguno que suceda, como sucedió conmigo, que va a entregar eso y va a tener esa tierra disponible para hacerlo. Y esa gente que estuvo esperando durante tanto tiempo, hoy tiene un rumbo. Sabe que en algún momento va a llegar, sabe que si trabajamos, sabe que si le ponemos esfuerzo, sabe que si le empujamos entre todos, vamos a ir para adelante. Y me parece que eso es lo más importante, que hoy se ha dado acá, digamos, en su conjunto, un todo, una organización que nos permita a todos cumplir con los sueños de los que tantos años esperaron. Exactamente hoy ha tenido mucho acompañamiento por parte de lo que es la población. La verdad es que ha venido, yo desde el 2007 soy candidato a concejal y he venido. Nunca había visto tal movilización y había muchísima gente que obviamente por el horario trabajar mandaron mensajes y era imposible. Y la verdad es que mucha gente está acompañando, el 100% de las iglesias, los gremios, los que están esperando. Esto ha sido un proyecto que realmente ha sido encarado con mucha seriedad, con mucha responsabilidad. Un proyecto que de alguna forma ha generado una discusión muy profunda. Se ha discutido absolutamente en todos lados y hemos entendido que en el medio está la gente. Y eso me parece que es lo importante que sucedió hoy en este Consejo de Liberando. El presidente Jalpino manifestó que espera que estén los servicios puestos y con la entrega de estas soluciones habitacionales dentro de su gestión. ¿Tienen previsto realizarlo dentro de los 3 años que quedan? Mire, mandamos la ordenanza de fideicomiso financiero de obra pública privada. La gente, como ustedes saben, tiene ahorros para poner y más cuando se sale de su tierra. Nosotros ya estamos hablando con algunos bancos, algunos inversores. Vamos a hablar con el gobierno de la provincia, vamos a hablar con el Estado Nacional también. Esto, como yo lo dije, tiene que ser de todos. Hoy tenemos un rumbo. Agradecerles a Pino. Pino ha sido el pilar fundamental de esta gestión por los últimos meses. Nos ha bancado, ha sido el hombre de los consensos. Él siempre pensó igual que lo que pensamos nosotros porque somos todos peronistas y evidentemente todos tenemos una misma mirada de la ciudad. Ya ha aprobado el proyecto. Bueno, ¿cómo se va a trabajar? ¿Qué etapas están planificadas? Ya estamos con la etapa de la presentación de los proyectos, de las mensuras. Ya tenemos listos que en los próximos días van a estar el listado. Vamos a ver, a anunciar los primeros 500. Bueno, ya venimos con un trabajo muy fuerte. Las perspectividades ambientales también que forman parte del proyecto. Pero eso técnicamente te lo puede decir la Tere. A Deville, que es quien de alguna forma ha llevado adelante todo esto. A Deville, que es quien de alguna forma ha llevado adelante todo esto.